¿Qué hay? Hoy vamos a hablar de la importancia de lo que es mantener una imagen en un grupo de estas condiciones. Está claro que es importante en cualquier tipo de grupo, pero en esto hay que seguir ciertas especificaciones para aparentar lo que realmente eres. ¡Chungo! Hay que ser chungo, porque somos grupos peligrosos. Entonces, lo primero es que no puedes ir con este tipo de camisetas azulitas, brillantes, con una vaquita pintada. Y quien dice nada, dice una animalita, dice Heidi, dice una caricatura y dice cualquiera de las gilipolleces que se ponen en los otros grupos de pop que hay por ahí. No, nosotros somos chungos y como chungos que somos tenemos que vestir chungos. Camisetas negras. El negro está hecho para el heavy metal. Y lo demás es tontería, lo demás es tontería. Vamos a verlo. Venga, dime que no cambia, ¿eh? Dices, hostia puta, este sí que es chungo, ¿vale? Mira que camiseta lleva, nerda. Y encima mira el mensaje, que ya si le pones un mensaje así un rollo violento, así rebuscado, tan, no sé qué, con un poquito de mensaje, ya es la hostia. Claro, no solo se trata la camiseta, no puedes ir con unos vaqueros cualquiera, no puedes ir con un pantaloncito blanco, no puedes ir, no, eso de, tú piensa un grupo pop, un grupo online o tal, y aléjate de eso, así que los pantalones también fuera. Siento que no se vea nada, cuando lleguemos al millón de visitas prometo que me dé nudo, pero mientras tanto, os jodéis, pantaloncitos, pollo que sé, hago más del rollo, ¿vale? De ser despreocupado, ahí, desenfadado, un poquito radical, un poquito malo, esto ya es otra cosa, joder, esto ya aquí ya puedes decir, el tío tiene carácter, ¿vale? Y el pibe es malo, o sea, el pibe es chungo, lo de los calcetines blancos con una raya roja y otra raya negra es heavy, sí, es muy heavy, pero es otro sentido de heavy, ¿vale? Y no es el que a nosotros nos interesa, así que el calcetinito negro, buscad las zapatillas que estén del rollo por esa época, ya que estén unas adidas, o sea, lo típico, claro, ya tenemos todo, y esto es como el que va a comer, tú cuando te sientas en la mesa necesitas cuchillo y tenedor, ¿no? Pues aquí también necesitas tu herramienta, ¿cuál es esa? Ah, la guitarra. Heavy. Más heavy que las arañas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Negra brillante, su formita así tal de heavy, si te la bajas un poquito mejor, cuanta más abajo la tengas te queda como más radical, lo que pasa es que es más difícil de tocar. Su clavijero de Jackson, que oye, tiene su aquel, que está bastante radicalizado, bien. Y tú dirás, joder, tío, qué chungo hay, su camiseta chunga, su pantaloncito chungo, no lleva calcetines blancos, su guitarra chunga, pero se puede mejorar, se puede mejorar y mucho. Muy sencillo. ¿Cómo? Al oro. Muy sencillo. Claro, una guitarra más chunga todavía. Mita seje, mitad fly y no. Oye, luego ya cada uno elige la suya. Pero aquí esta guitarra chunga de verdad. Ahora ya sé que lo tenemos. Toda una guitarra chunga de verdad, una camiseta chunga de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Joder, tremendo. Pero claro, tú no puedes llegar al escenario, ir de chungo y poner la posturita aquí de... ¿Por qué no? Porque tienes que poner una postura chunga. Una postura del metal. Vamos a ver que hay varias. A ver el cabecito, por ahí. La primera, pierna derecha, la adelantamos. ¿Vale? De esta manera la guitarra te queda sobre la pierna. ¿Qué pasa? Tú las cuerdas la ves mejor. A la hora de tocar se te hace... tienes más precisión, por así decirlo. Lo que pasa es que la muñeca de la mano izquierda la tienes que doblar un poquito más. Pero vamos, si salvas ese pequeño problema, pues lo demás va cojonudo. Además, esta postura queda muy bien. A la hora de tocar heavy para hacer el típico movimiento heavy por excelencia, que es el movimiento de cabeza, el positivismo, que se llama. Esto si tienes el pelo largo ya quedas chungo que te cagas. La otra postura, la pierna contraria, ¿vale? Esto queda muy bien a la hora de hacer los slides y demás, los punteos, porque te vienes aquí con el fin y empiezas a tocar. Además puedes hacer un barrido así con el público. Y digo, hey, 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 el chungo soy yo, el chungo soy yo. Que también queda bastante... Bueno, queda curioso. Te lo vas a echar así para atrás a la hora. Te lo puedes echar hacia atrás a la hora de hacer el slide, etc. Otro postura es abriendo las dos piernas así. Esto es muy de varón rojo, esto ya no se lleva. O sea, es que si quieres y tal por hacer un remember, pues vale. Pero esta... Esta ya no. Hoy un pequeño truco para el movimiento que os he enseñado de la cabeza, el positivismo, que yo le llamo. Bueno, es muy sencillo. Os tenéis que imaginar que tenéis un palo que os atraviesa del pie a la mano y de la mano a la cabeza. De tal manera que cuando movéis la mano, movéis el resto del cuerpo. ¿Cómo queda esto? Adiós. Eh... Decir que no. Decir que no. Falta algo. No. Soy más heavy y más malos que cualquier araña que hay en el planeta. Así que nada. A practicarlo. ¡Chap! 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 ¡Chap!